Sabes, en mi dieta balanceada que tenía de niño, justo cuando vimos las fotos en el capítulo anterior, me comía dos paquetes de conchas bimbo y un litro de leche. Pero el pan no está tan bueno, está buenísimo, o sea, como la concha. Tú no haces esta conducta de gordo, de quitarle lo rico a la concha, que es el dulce. Y el pan de bimbo, la verdad, o sea, el pan de la concha no está bueno, pero está súper cremosito lo de arriba. Yo siempre se lo quito. Y ya siento que estoy a dieta, así como el fit es mi pasión, ya no me voy a comer el pan. Toma eso, Bárbara de Regil. Sí, güey, vas un día al gimnasio y yo, por ejemplo, de ya, ok, estoy tomando agua desde hace seis días, estoy tratando de no comer esto, al otro no sé qué, y ya me siento así de, güey, ya se me están haciendo cuadritos. Toma esto, Bárbara de Regil. A ver, estás a dieta, llevas una semana. Yo llevo tres semanas. ¿Y cómo vas? Hijo. Tú tienes más voluntad y además los hombres bajan más rápido que las mujeres. Pues en esos momentos de mi vida no tengo nada de voluntad y no está, o sea, algo está pasando con mi cuerpo. O sea, me siento en guiseñera de ahora, porque hice 15 días de dieta y llegué con Dani, que es el nutriólogo que me está atendiendo, subí un kilo, güey. Es horrible, es horrible que cuando tienes todo este esfuerzo y subes, ¿pero qué? ¿No te hinchaste? ¿Eran tus días? No, o sea, es que dejé de fumar hace cuatro meses y la neta todo el mundo me dice, no, es normal, eso pasa y la chingada, pero está de la chingada que en lugar de, estoy cuidándome y en lugar de ir para abajo. Es mala onda el cuerpo, ¿no? Voy para arriba. Como que el cuerpo. Es culero. Es culero, es como de, ¿sabes qué? Ahí va, dejaste de fumar, ok, estoy bien con los pulmones, pero ¿sabes qué? Te voy a hacer que subas. ¿Cuánto subiste? Siete kilos. No, sí es bastante. Ay, sí yo, ay, sí mucho. Juzgándome. Juzgándome. Es que no te cuidas. Con la calidad moral de, oye, cuídate, Lalo. No, sí, no sé, es difícil. Yo nunca he dejado. Y aparte, te voy a decir una cosa, el cuerpo es tan culero que él decide en qué partes del cuerpo se va a almacenar la grasa. Güey, yo una vez fui con una retróloga que me decía, y me decían mis amigos, no, y está increíble porque ella te dice, ¿en dónde están localizadas tus más áreas de oportunidad, no? De grasa y de cosas así, ¿no? Y yo, ajá. Y entonces ella, que si como este es el diagrama, ¿ok? Usted lo tiene localizado en todas partes. Y yo, oiga, eso es el mundo, señora. No, eres tú, mira, trae tu vestido. Y yo, ¿qué le pasa, señora? Y que me dice, no, bueno, hay gente que la tiene localizada como en el abdomen, en las piernas, en los brazos, en la cara. Tú, pues no está tan mal porque lo tienes en todas partes. Y yo, ¿qué? Es lo más violento que me han dicho, señora. Y por eso no dan ganas de ir al retrólogo.